¿Maradona o Messi? ¿Quién fue el mejor? No de todos los tiempos, porque los tiempos son desde que uno ve fútbol, ¿no? Yo en los años 1920 no sabía quién era. Los ingleses ahora dicen que el mejor jugador de todos los tiempos es Messi. Y segundo, Maradona. Hay una razón que invalida la opinión de los ingleses. Los ingleses les odian a Maradona, porque Maradona les hizo el gol con la mano y además hizo el gol más grande en la historia de los mundiales, se los hizo a ellos. ¡Gendio! 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 Yo vi a todos. Incluso lo vi a Di Stefano cuando vino a jugar. Ya estaba grande, pero vino a jugar con la selección de España aquí en el año 61. Considerado uno de los grandes de toda la historia, lo vi a Platini, lo vi a Cruyff, lo vi a Beckenbauer, los vi a todos los grandes de la historia, lo vi a todos. ¡Puchi! ¡Vamos, carajo! Goles, anécdotas, expulsiones. Subite a este canal de YouTube. Los mundiales de Messi. Messi va a jugar su quinto mundial. Llegó a la final en uno, en el 14, en la final, con Alemania. No redondeó un buen mundial, tampoco redondeó un buen mundial en el 2010 en Sudáfrica, donde tiró 200 tiros al arco, pegaron los palos, tuvo mala suerte, no pudo hacer un gol. Venía para la pulga, a ver en qué termina. La pulga, la pulga, la pulga, a ver, pulga, 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 palo, 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 no se puede creer. 2006 en Alemania, no llegó a jugar nada, se lo reclamó para jugar los últimos minutos, aquel partido contra Alemania que Beckenbauer no lo puso. Bueno, hay que pensar que en el 2006 Messi tenía 16 años menos que ahora. No era todavía la figura que se insinuó después. ¿Me entendiste? You understand. Lo mejor de Messi. Lo que tiene Messi, digamos, sobre Maradona, es la permanencia. Hace más de 10 años que es el mejor jugador del mundo. En los últimos dos o tres años le agregó entender el juego. Esto me provoca muchas discusiones. ¡Oh, oh, 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 tu vieja! Creo que ahora entiende el juego, que ahora tiene la experiencia que le ha sumado, sus 35 años le han sumado, y como ya no tienen la explosión para la salida del juego, ahora es verdaderamente un patrón del equipo, y el equipo no depende exclusivamente de él, sino que es la frutilla del postre. ¡Oh, oh, 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 oh! Lo mejor de Maradona. En el Mundial 78, Menotti no lo puso, estaba en el plantel, lo sacó al plantel en el último momento. Había 25 jugadores, tenía que sacar tres, y uno de los que sacó fue a Diego Maradona. Tenía, cuando lo sacó, 17 años. Pero Maradona ya estaba en primera, ya era goleador del campeonato argentino, jugando para Argentinos Unidos, precisamente. En el Mundial 82, que era el equipo campeón mundial 78, más Maradona, más Valdano, que tenían que haber arrasado en España. Fue fea la experiencia, porque el equipo estuvo desconcentrado, y Maradona no jugó bien. La Argentina fue eliminada, lo molieron a patadas, Gentile de Italia lo mató a patadas, lo echaron contra Brasil, porque todo el mundo lo perseguía y le pegaba. Maradona era la mejor jugadora del mundo, pero todavía era pibe, tenía 21 años. Su Mundial fue el Mundial 86, donde Argentina fue campeón del mundo, tenía 25 años y la rompió sin ningún tipo de dudas. Y contagió a un equipo de figuras medianas que crecieron a su compás. Argentina, Argentina, campeón del mundo. Y no te dejan, no te dejan, no te dejan, nadie más. El veredicto, Messi o Maradona. Si Messi en este Mundial de Qatar consigue, bueno, el título mundial, por supuesto, y consigue ser el trompa del equipo que sea campeón mundial, entonces podrá discutir el liderazgo con Maradona. Mientras tanto, sigo creyendo que Maradona fue el mejor que vi. Mi opinión es que, desde que yo veo fútbol, el mejor jugador que vi es Diego Maradona. Vos también, Pacman. Vos también la tenés adentro. Para mí, la pelea es Maradona pelea, está ahí nomás. Y yo lo tengo a Maradona por encima de pelea, porque Maradona hacía campeón en todos los equipos que jugaba. Y fue, hizo, inventó el título del Napoli, que nunca había ganado nada. El sur de Italia estaba postergado en el fútbol y con Maradona resurgió y fue campeón. Ganó el Scudetto dos veces, ganó la Copa de la UEFA. En cambio, Pelé jugó el 80% de los partidos de su vida amistosos, de santos por todo el mundo. Pelé era un atleta fenomenal, tenía todo, cabeceaba, le pegaba con las dos piernas, eran fenómenos. Pero, para mí, Maradona es el mejor del mundo. Cada tiempo tiene su jugador, esto es verdad. Hay que elegir uno. Yo, por ahora, me sigo quedando con Maradona. Es una cuestión de nostalgia, tal vez. Vamos a ver, si Messi es la gran figura de este Mundial, voy a repensar la cuestión. Y ustedes, quiero que ustedes también opinen. Opinen diciendo los años que tienen.